Nosotros, como mis compañeros, como yo, es una alegría porque estamos hasta el gorro de tanto cable por medio de la consulta, el cable de la camilla, el cable de la diatermia, el cable del ecógrafo y por lo menos una máquina que no tenga cable nos ayuda mucho y la autonomía utilizándola en el 70 al 80 por ciento de los pacientes nos dura una semana sin problema. Bueno para nosotros a día de hoy casi todos los equipos que buscamos son que no estén conectados a la corriente, que podamos tener, podemos llevarlo a otras salas, que podamos utilizar los varios compañeros y que no esté siempre instalado en el mismo sitio, sobre todo porque nos da versatilidad con los pacientes, poder caminar con ellos o hacerlo en cualquier otro lugar. En cuanto a la autonomía yo la uso prácticamente con todos mis pacientes y la cargo entre 7 y 10 días, con lo cual no tiene que estar constantemente pendiente de si me falta batería o no me falta batería, creo que es algo muy importante. Al igual que no depender de un cuadro eléctrico, nosotros por ejemplo con corriente hidratascaneal estamos trabajando mucho en gimnasio, entonces ese abanico de posibilidades que nos ofrece de trabajar fuera del box sería inviable si tuviera que estar correctada la corriente eléctrica.